¡Hola! Bienvenidos a otro Weekend of the Dog Señores, hoy es viernes Por la noche, no, por la noche no, por la tardecita, son las 5 y media de la tarde Un momento, hello Ok, bueno Ok, son las 5 y media de la tarde, Maribel está a punto de llegar a la casa Y desde hace días, señores, yo compré esas calabazas que ustedes ven ahí atrás Y a mí hasta me han preguntado, dije que si son de decoración Y no, señores, yo la compré hace días porque quiero hacer como que una actividad chulita con María Joel Pero en verdad no había tenido tiempo, la semana fue súper ocupada Entonces pensé hacerle una cita así de mamá e hijo Vienes por la noche, le voy a preparar una mini tablita de frutas, de sus frutas favoritas Voy a hacer así como que un mood súper chulito para pintar estas calabazas Y ya Halloween pasó, señores, para mí esto es una actividad de otoño Porque yo no celebro Halloween cuando yo estaba pequeña y vivía en Estados Unidos Sí, lo llegué a celebrar, me disfrazaba y todo lo demás Pero realmente después de que crecí como que no me emociona Halloween Y eso, que yo les he dicho a ustedes que mi género favorito de películas es de terror Pero incluso yo ni siquiera veo películas de terror en mi casa Por cosas que ya les he comentado en mis videos anteriores Que yo soy muy supersticiosa y yo siento como que uno llama todo eso a su casa O sea, amo ver películas de terror, pero en el cine So, Halloween muy chulo y muy todo, pero de alejito Si usted celebra Halloween, bien However, para que no me digan Ay, pero ya no me pasó y tú estás pintando calabaza Y es, es una actividad de otoño, ¿ok? Oh, ok Eh, ¿qué yo voy a hacer? Ok, estoy como haciendo todo súper rápido Porque esa llamada que recibí era para decirme que ya estaban cerca Así que yo lo como que tenía todo listo Oh, my God, my God, my God, my God, my God, necesito una ajuda Entonces le voy a poner meloncito Él ama el melón, señores, pero yo les enfermo con el melón Se puede comer este melón así de una sola sentada Meloncito, sandía Uy, un poquito de banana Y en verdad le quiero hacer como que también snacks salados Pero no sé si me del tiempo, así de que palomitas Vamos, vamos Quiero poner esto en el centro Voy a coger una banana Voy a echar un poquito de este chocolate de Hershey's en este envasecito Por si él quiere como que Échale a la banana Como que dip la banana en el chocolate Yum ¿Tú sabes qué vamos a hacer? Mamá, gracias Te amo ¿Tú sabes qué vamos a hacer? Gracias De nada, mi amor ¿Pero tú y tú qué vamos a hacer ahora? Yo te voy a regalar un cariño Ay, gracias por tu cariño, mi amor ¿Tú estás muy feliz? Y tú sabes qué vamos a hacer ¿Tú estás feliz, verdad? Sí Vamos a pintar Sí Cojamos la pintura de aquí Ajá Yo lo quiero con un alcohiri Quiero ir pintando mi calabaza Ya lo estamos pintando ya Por mi experiencia anterior En el vlog con Eliana y con María Pintando las calabazas Estas pinturas a base de agua No funcionan Yo simplemente las puse Rojo y azul Como que para ser un poquito más divertido Para María y Joel Pero Para pintar calabaza Ese es mi favorito calabacita Es verdad Ese es mi pequeñita ¿Tu pequeñita favorita? Ajá Échale eso a mi calabacita Ajá Pero Para pintar calabazas Realmente es Pintura acrílica Eso tiene que usar Cuando tú quieras Ay, me enseñé No pasa nada Mira, aquí hay servilletas Me enseñé Me enseñé Toma, mamá, ya Te lo puedo echar A mi calabacita Y a la tuya también Para que pintemos Ok Tú puedes pintar también, mamá Como Así Se ve muy linda Súper linda A mí me gusta esa calabaza ¿Te gusta? A mí también La quiero pintar así Porque Así era que inicialmente La quería pintar Cuando hicimos La actividad Las chicas Pero Como teníamos Pintura base de agua No funcionó Así que bueno Si me sale Guau Luna Pero de verdad Tú está Intensa Porque Porque está muy feliz De De ladrar Está muy feliz Ladrando Demasiado feliz Ahorita Vamos a enseñar el resultado final ¡Ven conmigo! ¡Espérame! ¡Voy, mi amor! ¡Ven, la palomita, corre! ¡Voy! Les vamos a mostrar el resultado final De nuestras calabazas en breve ¿Ok? ¡Ok! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, ya es media mañana Son como las 11 de la mañana, señores Ayer fue súper divertido Déjenme enseñarles nuestras calabazas Esta es la... Esta es la del Gordi Así como abstracta ¿Verdad? Una belleza abstracta Mi artista Súper cute Y esta es la de mamá Bueno Con intervención de Mario Joel Por aquí Y ahí le hice una carita y dije ¿Qué está? Y él me estaba pidiendo una calabaza Un spooky Y ahí le dije, bueno, mi hijo, esto es lo más que yo puedo hacer por ti ¿Eh? Que de spooky no tiene nada Entonces fue súper divertido De verdad que yo no me he esperado esa reacción O sea, Mario Joel de por sí Solo por la boya Que hay unos camiones como de construcción ahí de frente Entonces, pero, ajá Yo no me he esperado esa reacción, señora De verdad, yo morí Mario Joel de por sí Es un niño muy expresivo Y amoroso Pero cuando él se tiró así en el piso Yo dije, ay, mi amor Hace una rabieta O sea, yo dije ¿Pero será que no le gustó? Cuando él se tiró al piso Y cuando yo vi que fue como de emoción O sea, de verdad Que mi corazón Yo dije, wow O sea, valió la pena Todo El corre, corre Termina de trabajar rapidísimo Preparale sus picadritas Sus fruticas Yo quería ponerle más snacks Pero no me dio el tiempo Porque llegó súper rápido Y nada Lo pasamos súper bien De verdad que sí Y nada, ahora estoy así Como que con una ropita cómoda Para salir a hacer algunas diligencias Estoy en búsqueda de sillas Para por fin armar mi pequeño comedor Esta silla obviamente no va aquí Esta es la silla que yo uso en la oficina Pero a veces la uso aquí Como que para sentarme a comer Y está más cómoda Y no comer en el mueble Entonces hoy voy a ir a Illumel Ya yo fui a Illumel Outlet en el pasado Y vi algunas sillitas que me gustaron Pero ahora voy a volver A ver si tienen sillas nuevas O si hay las que me gustaron La vez que fui Para por fin armar El pequeño comedor También voy a ir a casa de María Virginia Hoy que ella tiene una boda en la noche Y me pidió que la maquillara Y... ¿Qué más? Tengo que comprar la comida de Luna No sé, algunas diligencias Pero las voy a traer conmigo Así que let's go Vamos, vamos, vamos Esta es una de las que me gusta Está hermosa Eso también Y esa Son esas tres opciones Ay, no me puedo decidir No sé ¿Cuál de esas dos? Déjame ver la diferencia en precio Esta es 2.808 cada una Y esta 3.186 Dame a ver tu jugo El mejor jugo de uva De Santo Domingo Lo venden así Literal, tú sientes que tú estás bebiendo Uva pura Delicioso Tuyo Mamá Usted va a poner A mí a caminar 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 ¿Quieres tirarte una foto, María Virginia? Sí Este es bueno 21 Hola, bienvenidos a mi canal ¡Mira qué linda! ¡Oh, Dios mío! ¡Manita artista! Anjeli, artista de make-up Ya saben ¿Para contrataciones? No, para depósitos Primero depósito Gorgeous Me encanta Y su arbolito también ¿Me lo puedo llevar para mi casa? ¡Pimanita! ¡Oh, muda! ¡Que para acá conmigo! Ok Yo no sé por qué Por alguna razón Yo pensaba que yo Me iba a llevar Las sillas armadas A mi casa Pero no Aquí están las cuatro sillas Y hay que armarlas ahora Y en verdad Ya Como que está un poco tarde Porque llegué a la casa Le hice su rutina de noche Hombre, yo lo acosté Y en verdad Tengo como sueño Pero Me pongo a pensar Y digo como que Mira, Quina Quiero ver las sillas ya puestas ¿Verdad? Son como las nueve y media de la noche Y no sé si mañana Tengo ni que tiempo Para Armarlas Así que Vamos a ver eso ahora Ok Wait Dios mío Dios mío Ayúdame Rompí la tijera No, pero esa tijera Tenía que estar oxidada Porque eso no es normal Que esa tijera Se rompa por yo Oh my god Señores Cuando yo recibo Las fundas del supermercado Yo las rompo Yo no quito los nudos O sea Ustedes se imaginan Mi nivel de ansiedad Ahora mismo ¿Verdad? Ok No, pero esa tijera No, pero esa tijera Es como la tijera Entra Es importante Así que No, pero esa tijera Lo yo Me Me Te Gracias por ver el video.